Vamos a ver, dice, una bomba tiene que elevar 100 metros cúbicos de agua a una altura de 50 metros 100 metros cúbicos de agua A una altura de 50 metros, desde una altura inicial que vamos a poner que es 0 metros ¿Vale? Aquí el toque 2 calcula la masa de agua que hay, que es algo que tú no podías saber En principio, vamos a ver, tú tienes que saber que un metro cúbico de agua son 1000 litros de agua ¿Lo sabía o no? Un metro cúbico son 1000 litros, ¿vale? Y un litro pesa un kilo Entonces lo que tengo es que un metro cúbico de agua pesa, no que sea igual, sino que pesa 1000 kilos Pero pongo igual para... Entonces, 100 metros cúbicos de agua pesarán 100.000 kilos Y esto es la masa, ¿vale? Entonces aquí tengo que calcular el trabajo que tengo que hacer El trabajo del incremento de la energía potencial Bueno, el incremento de energía en general Y aquí solo tengo energía potencial Entonces será la energía potencial final menos la energía potencial inicial O sea que será la masa, que son 100.000 kilos Por G por la altura Menos 100.000 kilos por G por la altura Esto es... Esto es... Un juego de cero 49 millones de julio ¿Vale? Vale ¡Gracias!